Hoy, hoy, me siento a recordar aquí en mi soledad los momentos de ayer. Sí, ya sé que volverás, pero otro día más en ti no creo soportar. Es que sin ti no sé qué hacer, todo alrededor viene el dolor. Te necesito aquí por siempre, eres la canción que das en mi interior. Ya no quiero estar sin ti nunca más. Hoy, comprendo que dolor que siento es solo amor. Que no cabe en mi pecho, sí, contigo soy feliz. Aquí te esperaré hasta el fin de los tiempos. Porque es por ti que puedo sonreír. Eres mi obsesión, eres mi gran amor. Y yo te querré por siempre, siempre. Vuelve por favor, que muero de dolor. Ya no sé vivir sin ti. Sin ti. Sin ti. Sin ti. Sin ti. Sin ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!